Seguimos todavía la actualidad que viene desde Venezuela y en este vídeo vamos a analizar cuál es el plan de la oposición o de la resistencia, podríamos llamarla así, esa resistencia de patriotas venezolanos que quieren liberar Venezuela de la mordaza, de la dictadura de Nicolás Maduro, que después del último discurso, como bien has visto de algunos análisis que ya he publicado, ha fabricado una realidad en la que se ha blindado como el legítimo ganador de las elecciones, amparado por el Tribunal Supremo y además haciendo que el Tribunal Supremo, noticia muy reciente, vaya a imputar a Edmundo González por desacato, ya que Edmundo González no presentó las actas, tampoco acudió a esa citación del Tribunal Supremo, que recuerdo no ha sido otra cosa que un trámite que se inventó Nicolás Maduro cuando el Centro Nacional Electoral no fue capaz de dirimir quién es el verdadero ganador debido a ese supuesto ataque, ataque cibernético y fascista, como dice Nicolás Maduro, y que Anonymous, sin embargo, dice que nunca se perpetró, ¿no? En fin, estamos en toda esa diatriba y en esa diatriba más revuelto, ganancia de pescadores, pescadores oportunistas como precisamente siempre lo ha sido Nicolás Maduro, que se ha autoproclamado como el legítimo vencedor, que renueva mandato y tiene seis años delante para seguir manteniendo a Venezuela sumergida en la total desesperanza, o al menos esto pretende hacer, además, incrementando la maquinaria de represión, con la eliminación, la censura de X, etcétera, etcétera. Bien, y ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Corina Machado, de Edmundo González? ¿Cuál es el plan de los intereses que les financian? Porque, bueno, no seamos tontos, Corina González, Corina Machado y Edmundo González están siendo apoyados por intereses externos, es evidente. Bien, bueno, tenemos que remitirnos para ello, para entender cuál es el plan, cuál es la hoja de ruta de Corina Machado, en un comunicado que ella publicó a principio de semana, que realmente aclara muy bien cuál es la posición y cuál es la hoja de ruta. Es bueno que recordemos ese comunicado, porque nos va a dejar claro un poquito cuál es la hoja de ruta. De todos modos, quédate hasta el final de este vídeo, porque te diré cuál es mi opinión al respecto. Si de verdad esta hoja de ruta es un farol, me refiero, es algo en el que se están aferrando para seguir teniendo ilusión, o está fundamentada en algo consistente como para realmente confiar en ese plan y hacer que los venezolanos sigan con el tiempo confiando en ese plan, porque no lo olvidemos, el momento del hype ya está iniciando a pasar, el momento de grande energía, hemos ganado las elecciones, somos merecedores, ya ha pasado. Ya han pasado prácticamente dos semanas y conforme pase el tiempo, el tiempo juega a favor de un manipulador como es Nicolás Maduro, porque con el tiempo un manipulador siempre sabe que las emociones, la fuerza, la intensidad con la que una persona lucha para algo va viniendo cada vez menos, va menguando. Es como el par motor, el par motor de un coche que te da el máximo de fuerza, de potencia a unas revoluciones y pasa a esas revoluciones ya pierde potencia, pierde intensidad. Y Nicolás Maduro lo sabe, sabe que el mayor aliado que tiene es el tiempo, cuanto más consiga enfriar esa situación, la gente menos se sentirá con energía para salir a la calle. Así que vamos a ver cuál es el plan para que la tensión se mantenga, que Corina Machado y Edmundo González consiga mantener ese hype, y al final del vídeo te diré si ese plan, de acuerdo con las normas de la psicología, mis conocimientos de psicología, si eso puede funcionar. Porque todos sabemos que, incluso en la situación de mayor resistencia, en las mayores competiciones, uno puede iniciar muy motivado, pero una competición como es un partido de fútbol, un partido de tenis, ¿no? Y en España tenemos grandes jugadores de tenis que han utilizado la fortaleza mental para llevar hasta el final a sus adversarios y hacer que claudiquen. Se necesita mucha fortaleza mental para ganar la batalla del desgaste temporal, porque el desgaste temporal es el mayor enemigo de la motivación. Es el mayor productor de desmotivación, porque conforme pasa el tiempo y no se perciben mejoras, una persona acaba por desistir. De todos modos, vamos a ver este vídeo y al final te daré mis consideraciones. Venga, vamos allá. Aquí tenemos el vídeo de Corina Machado. No es un vídeo, es un audio que lo vamos a escuchar. Y hoy quiero transmitirle a cada uno de ustedes mi más grande orgullo hacia ti y hacia los tuyos, por lo que ha sido esta ciudadana que ya ha hecho historia y que además el mundo contempla y admira. Lo que hemos logrado es monumental. Hemos superado uno por uno obstáculos gigantes. Hemos desafiado las fuerzas del mal y hemos logrado uno por uno nuestros objetivos. En primer lugar, despertamos un país que estaba defraudado y desesperanzado. Unimos una nación alrededor de los valores comunes, que son la familia, el trabajo decente, la dignidad, la verdad y el amor. En segundo lugar, logramos organizar unas primarias ciudadanas que son la expresión de la determinación de nuestro pueblo, de tomar el control de nuestro destino y lograr un cambio profundo. En tercer lugar, y a pesar de todas las provocaciones, de todos los atropellos que nos pusieron, logramos llegar al 28 de julio con un candidato que representa todas las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia. En cuarto lugar, sin que el régimen lo detectara, montamos la estructura para la defensa del voto más formidable de nuestra historia, la plataforma 600K. Con cientos de miles de voluntarios y con nuestros comanditos, estuvimos en cada centro de votación, protegiéndonos unos a otros, acompañándonos, ayudándonos, haciendo valer nuestra soberanía popular a través del voto. Es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una. En estas etapas que cumplimos, pasamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana. De un mundo que no creía en nosotros, al mundo entero, el planeta, admirado y reconociendo nuestra victoria. Acabamos de culminar esta proeza. Insisto, tiene el mundo boquiabierto. Nuestro grandioso triunfo electoral con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar. Y esto fue posible por nuestros héroes ciudadanos, los testigos, los miembros de mesa, los periodistas que fueron valientes, los jóvenes, las madres, los motorizados en la calle. Y de allí ha surgido una verdad que nadie, nadie puede cambiar. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahora estamos entrando en la quinta etapa. Defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Fíjate, María Corina Machado habla de que hay un plan surtido previamente con premeditación. Con que sea premeditado no significa que sea malo. Todo tiene que tener un plan. Hasta, en fin, si quiere aprobar una oposición, si quiere estudiar un examen, tiene que hacerte un plan. Cualquier cosa a nivel laboral que tenga éxito tiene que tener un plan. Un partido incluso que se plantea una final, un deportista, que estamos al final de los Juegos Olímpicos. En fin, todo tiene un plan y es bueno que haya un plan de distintas etapas. Están prácticamente en la quinta etapa. Han cumplido todas las demás etapas. Y la verdad que la labor ha sido titánica. Un país muy desesperanzado. Recuperaron toda la ilusión. Se organizaron. El logro principal de esa primera parte, de esas primeras cinco etapas, ha sido la organización en estructuras que han sabido afrontar las elecciones. Y garantizarse un... ¿Cómo se dice? Darse unas garantías para poder disponer de los votos. Poder contarlos y tener a disposición la información de las actas. Porque ahí es donde se gestaba una de las grandes trampas de Maduro. A través de un acuerdo previo para impedir que ellos pudiesen tener acceso a toda una serie de datos, de información que gracias a los comanditos consiguieron defender para poder tener a disposición las actas. Porque, repito, el trabajo turbio de Maduro era ganar ocultando actas. Ganar haciendo trampa en el recuento. Y ellos consiguieron afrontar esa dificultad y superarla. Ya habían superado la inhabilitación a ser elegida por parte de Corina Machado y de otra candidata previamente. Todo se está cumpliendo. Y sobre todo, lo que tengo que destacar es la gran determinación de esta mujer. Que habla con muchísima seguridad. Con muchísima determinación. No titubea. Posiblemente esté leyendo. Y por eso que no hay un vídeo que nos la pueda enseñar. Esté leyendo. Y además, destaco el total silencio de fondo que permite centrarnos muy fácilmente en su voz. Vamos a seguir escuchando la segunda parte donde nos dice qué es lo que va a venir. Nadie dijo que esto sería fácil. Pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Es irreversible y es hasta el final. ¿Qué quiere decir Corina Machado con que hay que llegar hasta el final? ¿Cuál es el final? Está claro que el final es una Venezuela libre con un gobierno, con el gobierno del mundo González y que no esté Maduro. ¿Pero qué es ese final? Quiere decir, se prestan muchas interpretaciones. ¿El final es el final de Maduro? ¿El final es el final del mandato de Maduro o el final de la vida de Maduro también? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque claro, decir el final es un poquito como el final de un cuento. Vale, pero el cuento termina, pero la vida de los protagonistas sigue normalmente. Lo que pasa es que el cuento ya no te la cuenta. Entonces, claro, ¿ese final qué es? ¿El final es una posible y total represión que haga que incluso Corina Machado se convierta en víctima de esa represión? ¿Qué es ese final? Es una palabra tremendamente ambigua que utiliza ella, pero que permite entender a quien la está escuchando que no puede detenerse, no puede dejar el trabajo a medias. El final será o es el final de Maduro o es el final nuestro, pero tenemos que llegar hasta el punto en el que una de las dos partes prevalezca. El final es como el final del partido, tiene que haber un ganador. Y mientras no existe ese ganador, nosotros seguiremos. ¿Y seguir qué es? ¿Qué es? ¿Seguir mientras haya vida? ¿Seguir mientras haya posibilidad de luchar? Es decir, se prestan muchísimas interpretaciones. Vamos a ver si podemos dilucidar qué quiere decir con esto de llegar hasta el final. Nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y en las etapas que vienen después. Ante la adversidad y la maldad, tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible. Primero, unión y firmeza, porque unidos somos invencibles. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos. Comunicados, organizados y activos. Hay que mantenerse unidos, por tanto, tenemos que tener canales de comunicación, que serán los que ellos tendrán establecido, más algún otro que será secreto para seguir recibiendo órdenes. Porque, al final, esto es como la película que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que le llegaban mensajes y tenían que actuar. Sabían que estaban en la misma parte, pero no sabían a veces ni siquiera quién te mandaba el mensaje por esa cuestión de que la represión era tal que tenía que funcionar desde el secretismo, el ocultismo. Porque aquí nos cuidamos unos a los otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar. Y no dejaremos las calles. No podemos dejarnos llevar por el miedo, por lo tanto, trata de mantener la motivación alta. Y no vamos a dejar la calle. La calle es un lugar donde seguimos, tenemos que seguir estando. Y eso es importante porque explica el motivo de tantas manifestaciones. Que la gente vea, que la gente se vea. Que no pierdan el ánimo con que ya se han manifestado dos, tres, cuatro veces y dicen, bueno, ya no se han manifestado suficientes veces, ¿no? El riesgo aquí es que, claro, el movimiento de Corina Machado se convierta en un feijo español ante Pedro Sánchez, que convoca manifestación y manifestación y manifestaciones, pero no pasa nada. Y la gente al final acabe cansándose de ir a tantas manifestaciones porque ven que con manifestaciones no se consigue nada. Pero también, por el otro lado, Corina Machado sabe que mientras la gente consiga mantenerla motivada y consiga darle un lugar donde reunirse, que tiene que ser la calle, entonces la mantendrá motivada. Hay misa todos los domingos, hay misa todos los días, ¿no? Pero el domingo quizás es el día más importante para los cristianos para ir a misa, ¿no? Y haya o no haya gente, la misa tiene que estar siempre, a la misma hora, ¿no? Y la gente tiene que saber que hay un lugar ahí. ¿Por qué? Porque si no se oficia misa, entonces la gente ahí sí que se va a desmotivar, ¿no? Entonces, no perder la calle es como una forma de liturgia que tiene que realizarse semanalmente y la gente tiene que conseguir mantenerse motivada, no aburrirse con esto y no caer en el error de pensar que solo por manifestarse va a ganar. No, manifestarse sirve para mantenerse unidos. Es un ritual. Segundo, perseverancia y resiliencia. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos. Aquí Corina Machó dice muchísimas cosas. Dice que, por un lado, es bueno manifestarse, pero conoce también el poder desmotivador que tiene el manifestarse y no ver resultados, ¿no? Por tanto, no manifestamos, pero no siempre. Y hay muchas otras cosas que hay que hacer. Y sobre todo, mantenernos en contacto con quienes, con quienes nos apoyan desde el exterior. Aquí Corina Machado delata, de alguna manera, el hecho de que tiene unos apoyos desde el exterior que le están ayudando a hacer el trabajo. A través de tecnología, a través de inteligencia, a través de información, puede tener muchísimas cosas. Sobre todo, yo creo, información e inteligencia que le está ayudando a seguir este plan, ¿no? Es fundamental. Una forma de espionaje, ¿no? Para conseguir mantenerse sin que la capturen y, sobre todo, mantener comunicada a toda su comunidad. Seguimos. Todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos. Que cierren por aquí, entramos por la otra parte. Tercero. Confianza. Y aquí da lugar a entender cómo funciona esto. Esto es una resistencia. Es como la resistencia de muchos países que decidieron, ayudado por el exterior también a veces y otras veces no, deshacerse de los nazis, ¿no? La resistencia finlandesa, como se deshizo de los nazis y después de los rusos, ¿no? La resistencia italiana, como se deshizo de los nazistas y de los fascistas, ¿no? Ayudada por los americanos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos algo que me recuerda un poquito a eso, ¿no? Hay que tener organizada esta resistencia que tiene que trabajar en distintos planos, pero mantener elevado el, como se dice, la motivación. No pueden decaer. Este mensaje es un mensaje tremendamente motivacional, tratando de transmitir tranquilidad, calma y, sobre todo, paciencia. Que eso es un trabajo que se hace despacio, es lento, van a pasar muchas cosas. Y fe. Cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo y eso es parte de nuestra estrategia. A veces estamos, y es necesario, incesantemente en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción. Lo más importante es que todos tengamos fe, confianza profunda unos en otros y en nuestro movimiento. Habrá pausa, habrá momentos que en ese sentido no sucederá nada. Pero hay que ser resiliente, hay que tener paciencia, hay que dejar que las cosas se desarrollen. Que no se vea nada no significa que no están ocurriendo cosas, ¿no? Ese es el mensaje que quiere dar. Yo confío en ustedes, en cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos. No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros. No lo permitan. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esas campañas de terror. Déjenlas a un lado. Nosotros tenemos la inteligencia, la firmeza y la serenidad de este movimiento porque recuerden, esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga. Fíjate cómo finalmente da ese tono litúrgico de llegar a la parte espiritual, ¿no? Eso va, trasciende nuestra propia existencia, ¿no? Y invoca incluso al señor, ¿no? Que está con, dice que está con ello. Una lucha entre el bien y el mal. Ese es el mensaje de Corina Machado que deja claro cuál es el plan. Es un plan que está apoyado por intereses externos, que tiene una serie de etapas. Hay una planificación previa. Hasta ahora se ha cumplido todo. Hay ahora una serie de momentos que pueden parecer pausas, pero que hay que mantener la fe, hay que confiar. Y sobre todo, unas consignas muy claras. Tres consignas. Uno, mantenerse comunicados. Dos, no abandonar la calle. Y tres, no estar en la calle todo el tiempo, también organizarse, ¿no? Y las instrucciones llegarán, básicamente. Lo que está diciendo Corina Machado es que todo el mundo se mantenga atento en alerta porque llegará a instrucciones y tendrán que seguir, seguir funcionando. Ahora, vale, pero al margen de la calle, ¿hay algo más? ¿Se va a conseguir esto solo estando en la calle? ¿Qué más cosas van a venir? Porque si es una resistencia, va a ser una lucha también sin cuartel a nivel secreto, ¿no? A nivel de inteligencia. Ahí, Corina Machado claramente no dice nada. Pero el objetivo es mantener a la gente motivada para esperar consignas, para esperar instrucciones. Ese es el sentido que yo le doy a todo esto. Y creo que es la demostración de que, en el fondo, ahora mismo, la contienda se ha movido en un plano de inteligencia. En un plano, sobre todo, de conseguir hasta qué punto tener claro, hasta qué punto, la resistencia de Corina Machado y Edmundo González tienen consigo a las Fuerzas Armadas. Hasta qué rangos de las Fuerzas Armadas o con qué cantidad de personas pueden contar de las Fuerzas Armadas para, eventualmente, dar un vuelco. Este mensaje vino como consecuencia de otro comunicado en el que Corina Machado instó a las Fuerzas Armadas a alinearse con ellas, ¿no? Y que fue tildado por parte del régimen de Nicolás Maduro por un intento, como un intento de rebelión, ¿no? De, pues, llamar a la rebelión, ¿no? En fin, creo que va a haber cosas, pero la duda que tengo es, ya, y al margen de la inteligencia, lo que vamos a ver solo son manifestaciones. ¿Cuánto se mantendrá la gente motivada en manifestarse? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Pero esto lo vamos a analizar en otro vídeo, porque este vídeo se está haciendo largo, donde te hablaré desde la psicología y, sobre todo, conociendo un poquito lo que ocurre en España, de cómo poco a poco el desgaste, ¿no? Desmotiva y hace sentir a la persona totalmente desempoderadas, puede ser un elemento en contra, a nivel psicológico, en contra de Corina Machado, tal como lo está haciendo en contra de Alberto Núñez Feijó, con esa llamada a manifestarse, 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 que parece ser a veces que no es más que una fachada de alguien que no tiene un plan. Aquí Corina Machado dice que tiene el plan. En España, Feijóo, no lo tengo muy claro, que tenga un plan. O a lo mejor el que tiene es otro, respecto a lo que quiere dar a ver a través de esas manifestaciones, por eso que no está logrando sus resultados, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otro vídeo. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.